Hola, ¿cómo están? Es un placer saludarles. Para mí fue un proyecto que siempre tuve en mente de vender mis productos a través de una plataforma y no encontraba la forma como poder iniciar. Estuve investigando a través de Google, Instagram y me llegó una publicidad de Smart Vimos sobre cómo vender en Amazon. Bastante completo, desde la A hasta la Z, cómo hacer la inscripción hasta cómo llevar el producto a la bodega, cómo hacer las ventas, cómo impulsarlas, cómo se hacen las campañas. Para mí fue de mucho interés y bueno, no dudé en tomar el diplomado. Gracias a todos los tutores de Smart Vimos que me han apoyado en este gran emprendimiento que he tenido. Ya se está vendiendo mi producto en Amazon, ya tengo mis productos en las bodegas de Amazon y todos los días estoy generando ventas y eso para mí es muy importante. Este es el producto que yo estoy vendiendo acá en Amazon. Esta es la marca del producto y aquí está parte de lo que es mi contenido. Estas son mis ventas del día de hoy, 143 dólares, 16 pedidos abiertos. Siempre es importante para lograr un proyecto, lograr un objetivo, nosotros necesitamos apoyo de expertos, de personas que conozcan de lo que nosotros queremos alcanzar. Y así como yo lo he logrado, ustedes también lo pueden lograr a través del apoyo que nos brinda Smart Vimos. Súper, 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 súper genial pertenecer a este grupo de estudiantes de la plataforma. Muy contento, muy agradecido siempre. Para mí es un gran placer poder compartir con ustedes y siempre voy a estar muy agradecido por todo el apoyo que me han dado. ¡Gracias!